Oeo éticos todos como hermanos, porque esta fiesta pronto va a comenzar En Costa Rica el fútbol celebramos, vamos elé, tenemos que ganar En las calles de mi barrio, como un niño tras un balón Hasta que la sangre flote de sus pies y la noche oculte al sol Ese niño tiene un sueño, quiere ser un gran campeón Ese niño somos todos, ese niño era yo, soy yo Oeo éticos todos como hermanos, porque esta fiesta pronto va a comenzar En Costa Rica el fútbol celebramos, vamos elé, tenemos que ganar Oeo éticos todos como hermanos, porque esta fiesta pronto va a comenzar En Costa Rica el fútbol celebramos, vamos elé, tenemos que ganar Si la cancha es un postrero, o en la playa frente al mar Jugar es lo que yo quiero, nadie a mi me va a parar Oeo éticos todos como hermanos, porque esta fiesta pronto va a comenzar En Costa Rica el fútbol celebramos, vamos elé, tenemos que ganar ¡Gracias! ¡Gracias!